Eh, gordito, acabo de aplicarme esta mascarilla, así que la tengo que dejar por un rato. ¿Quieres ver una película? ¿Oh, sí? ¿Por qué no? A ver qué hay en demanda. ¿Qué tal, Titanic? Ay, ¿otra vez? Bueno, dado que es la misma película, no creo que nada haya cambiado desde la última vez que lo vimos. Siempre me dices que no. Y tú raramente quieres ver la primera que sugiero que veamos. Ok, nunca hemos visto qué pasó ayer. Ay, Raúl, no quiero ver una comedia. ¿Qué tal un suspenso? Acabamos de ver Borat, ¿y ahora no te gustan las películas cómicas? Olvídate. Creo que esta es buena. ¿Qué piensas del depredador? ¿Qué? ¿Quién piensas que soy yo? Josefina. Exacto. Soy fina. Lo dice mi nombre. Ok, pero estoy seguro que a menudo ves programas de basura, ya que ves programas de realidad religiosamente. Las Kardashian no son basura. Y yo no estoy segura que tú sepas de lo que hablas. Ok, Josefina. Entonces, aconsejo que pongamos Hombre Araña. Ay, otra de superhéroe. ¿Cuántos años tienes? Ok, entonces, Titanic. Oh, sí. Buena idea. Más terca que una mula. No soy terca. Simplemente nunca me rindo. No lo dici восpanke reblobre. La mula matadora brandọnja Turaco.